Christine Lagarde, directora gerente del FMI, mencionó que el default de Argentina probablemente no tendría grandes repercusiones en los mercados debido al relativo aislamiento del país con respecto al sistema financiero. La nación latinoamericana podría enfrentar su segunda cesación de pagos en 12 años si esta semana fracasan las negociaciones de último minuto con los tenedores de bonos que no ingresaron al canje de deuda. Los principios de la reestructuración de la deuda y la eficiencia de las cláusulas de acción colectiva deberán ser revisadas. El FMI expresó que una decisión en favor de los acreedores que no ingresaron en el canje, conocidos como holdouts, haría más fácil que los inversores de deuda soberana se resistan a aceptar una reestructuración a la espera de obtener más dinero. El organismo está actualmente trabajando en un documento que analizaría las reglas en torno a las cláusulas de acción colectiva que permiten que una mayoría de inversores obligue a los demás para que acepten una reestructuración. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.